La idea de ser luchador surge cuando yo entrenaba a boxeo. Resulta que una vez entró un compañero mío, porque trabajábamos en el PAN, y me puso una revolcada, y como yo siempre ganaba, estaba impuesto a ganar. No aceptaba que me ganara nadie, y esa vez me revolcó. Le dije, ¿qué haces? Dice, no, es que yo entreno lucha. Y fui a entrenar lucha, y por eso me hice luchador. ¿Por qué? Me hice luchador profesional, por dinero. Porque tenía hambre, porque no tenía dinero, era muy pobre. Sigo siendo, pero ahora ya hay para comer, gracias a la lucha libre. Señoras y señores, estamos en la sensacional Arena Querétaro. Un duelo de rudos, rudísimos. El rudo consentido, el número uno, el perro aguayo. De la Virgen, a lleno Xistlán, Zacatecas. Frente al tremendo Fishman. Ya está iniciando Fishman aquí, el castigo tremendo, con esta llave sobre el cuello y el antebrazo. Tenemos precisamente al fresero haciendo la cuenta del castigo contra perro aguayo. Firme lo tiene, está castigando, sin embargo ahí tiene que soltar. El perro aguayo se reincorpora solamente para recibir ese rodillazo de Fishman. Pero vean ustedes cómo está la gente con el perro aguayo. Por algo es el rudo consentido. Este hombre de rojo y de todos los años del mundo, de los cuadriláteros, no sólo de México, sino internacionales. Jodido, cansado, abatido, vemos a perro aguayo. Fishman está aprovechando precisamente la proyección en esta sensacional lucha. Pero ahí está con las rudezas, que está siendo amonestado precisamente por el fresero. El perro aguayo tiene que despertar. Es su única salida. Sin embargo Fishman no lo deja. Ahí está golpeándole codazos y antebrazos en la nuca. Tan peligrosos y además tan castigadores que van ablandando todavía más a este hombre que está prácticamente inerme en la lona de la arena querétaro. A tomarlo para una proyección y el primer costalazo. Escuchen el quejido tremendo de perro aguayo. Un acicate para la gente. Está precisamente con él. La primera pastada voladora en una buena reacción del perro aguayo. Intenta reaccionar, pero como que le falta fuerza al perro. Lo ha ablandado bien. Sin embargo ahí con el antebrazo izquierdo logra proyectar. Y ahora otra pastada voladora en el pecho de Fishman. Y esta tremenda caída. Y viene la plancha. Uno, dos. Se zafa rápidamente Fishman. Nada más en dos dice el fresero que esta noche lo vamos un poco lento. Ahí cae con toda su humanidad Fishman. Va a intentar proyectarse desde arriba, desde todo lo alto el perro aguayo. La gente lo anima. Aquí en la arena querétaro. Son los rumbos del perro aguayo. Guayla y cae precisamente por el antebrazo izquierdo sobre la garganta de Fishman. Uno, dos y tres. Sensacional reacción del rudo consentido de México. El perro aguayo en esta caída señoras y señores. Perro aguayo luchó por primera vez como profesional en la arena Coliseo de México el 4 de julio de 1971 haciendo pareja con don René Guajardo. El gran copete. Toda la familia ha sido lo de nosotros el perro. Somos de Zacatecas, de donde es él. Todos de nosotros. Para mí es uno de los mejores luchadores el perro. Porque es un luchador bien completo. Y demuestra lo que sabe en el ring. Miren, aquí está, me firmó. Yo soy el... Aquí, miren, ya nada más que somos preferidos de perro aguayo. Hombre, aquí estamos. Para mí, lo mejor. Y arriba el perro aguayo. ¡Que viva el perro aguayo! ¡Y Zacatecas! De antes eran los mejores. Y el perro se quedará siendo el mejor. ¡Fuérdate ahí! ¡Fuérdate! 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 Sobrenombre de Perro Aguayo vino también en el gimnasio, porque yo fui luchador amateur durante 14 años y era muy bueno, pero muy seguido. Me amonestaban y me descalificaban, porque la lucha olímpica y grecorromana tiene muchas reglas y hay que respetarlas. Y muchas veces me decían que soltara y no soltaba, o hacía cosas prohibidas. Me decían que parecía un perro que me pegaba a la presa. Y de ahí surgió el nombre del Perro Aguayo. Ahora convivo mucho con él. Más que la gente que me conoce como Pedro Aguayo, me conoce como el Perro Aguayo. Gracias a Dios, casi todo el mundo conoce al Perro Aguayo. Ahora convivo mucho con él, porque es un nombre que yo hice. Pedro Aguayo hizo al Perro Aguayo. Por eso, ahora vive el Perro Aguayo. Y nos vamos a la tercera y definitiva caída. Qué forma tan sensacional de levantarse de Fishman para empatar. Aquí tenemos herido ya, bastante, bastante profunda y grande la herida que tiene en la frente. Ustedes lo están viendo al Perro Aguayo. Mostrando a Fishman con un orgullo, un tanto morboso, la tremenda herida que le ha provocado en la cabeza al Perro Aguayo. Aquí vemos precisamente la valentía, la resiedumbre de este hombre que saca, quién sabe de dónde, increíble fuerza, fortaleza para castigar a Fishman. Y aquí está tratando de quitarle la máscara, le cuenta inútilmente el fresero. Pero la gente está con él, está enardecido el Perro Aguayo y a su propio compadre está arrancándole en forma por demás grotesca y humillante la máscara a Fishman. Vaya reacción de Perro Aguayo en esta tercera y definitiva caída. Vean ustedes, mucho más joven, más fuerte. Fishman de nada de sirve está volando por todo lo alto para caer con toda su maridad en la lona de esta arena Querétaro. Tremenda lucha, sensacional y además sangrienta y hasta afuera del cuadrilátero se lo lleva a Pedro Aguayo y lo avienta contra la proyección, la protección y ahí la propia gente animando a Perro Aguayo. Sin embargo aquí el fresero castigando y ustedes ven al público contando junto con el fresero, pero de nada sirve Fishman, está prácticamente hecho pedazos. Y va por él y lo está presionando y lo lleva hasta arriba del cuadrilátero Perro Aguayo a Fishman. La gente la apoya ensangrentado y todo en esta dramática lucha. Perro Aguayo tiene el apoyo de la gente y fortaleza además para reaccionar con esta patada voladora. Y lo tiene ya prácticamente vencido cuando en una forma por demás. Pues yo creo que con eso que los luchadores tienen que en el último instante los hace reaccionar, le llegó la inspiración a Fishman para zafarse. Porque estaba prácticamente ya vencido en la tercera y definitiva. Ahí se ve en banda Perro Aguayo y queda muy lastimado de su costado izquierdo. Este tremendo planchón de Fishman, un sentonzo sobre la cabeza y el cuello. Uno, dos y a punto estuvo ahí Perro Aguayo. Nuevamente la chispa de inspiración que los hace salvarse de la patídica tercera cuenta. Los dos están destrozados. La máscara de Fishman a punto de perderla. Aquí levanta y los dos en esta sensacional suplex. Los dos se van hacia atrás. Pero el más lastimado es Perro Aguayo. Obviamente porque fue el que recibió el impulso. Una, dos y casi, casi señoras y señores. Vean ustedes al público entusiasta y metido de plano en esta sangrienta lucha en la arena Querétaro. Inyectando el Fishman. Vuelen todo lo alto, la rana invertida y lo tiene. Uno, dos y se zafa. Fishman en forma milagrosa. Vean ustedes el calzoncillo de Fishman. Entintado en rojo la sangre de ese Perro Aguayo que le repite la dosis. Y vuelven los golpes uno y otro. Los dos rudísimos. Y otra vez levanta Fishman al Perro Aguayo. Y en esta especie de suástica combinada al piso. Vencedor, señoras y señores. En forma por demás sensacional. Vamos a ver aquí cómo le cambia al meterle precisamente en la repetición la pierna. Y con toda la espalda no hay manera para que Fishman se salve. El ganador, el rudo consentido de México. El Perro Aguayo. Después de 21 años como profesional de los engordados. El Perro Aguayo ya no se cuece al primer hervor. La experiencia es importante. Pero la condición física es vital para alguien como él. Que las más de las veces se enfrenta no solo a la técnica de sus adversarios. Sino también a su juventud. Para el perro, el gimnasio no es un sacrificio. Es un vicio como él mismo dice. No importan las lesiones. Los malos pronósticos. Como cuando le dijeron que no volvería a caminar. La fuerza de voluntad y el convencimiento de que la mejor cura es el ejercicio. Lo han hecho un adicto al gimnasio. Él sabe que de esta manera seguirá habiendo perro para rato. Soy de origen muy humilde. Mi padre se dedicaba a cultivar la tierra. Mi madre a las tareas del hogar y ayudarle a mi padre en las arenas del campo. Nací en el rancho de la Virgen, municipio de Nochislán, Zacatecas. De ahí nos trasladamos a Guadalajara a la edad de seis años. Vivía hasta los ocho años en Guadalajara. De ahí me fui a México. En la cual, en la capital, sufrí mucho. Por tanto vándalo y tanto pandillero que existe. Me pedían dinero para la cerveza o para sus vicios. Y me golpeaban entre tres o cuatro y me quitaban todo lo que traía. Me dediqué a la panadería. En eso me gané la vida mucho tiempo. Porque gracias a Dios, desde niño, he trabajado. Y siempre he encontrado trabajo. Fue muy dura la vida en México. Pero sobreviví. Cuando el perro aguayo aparece en las arenas, algo mágico sucede. Sea quien sea el rival, rudo o técnico, joven o experimentado, el público se vuelca a su favor. Quizá sea porque en cada aparición da todo lo mejor que tiene. Quizá porque sus luchas garantizan dramatismo o acción. O tal vez porque después del encuentro más feroz, su sonrisa borra todo mal recuerdo. Nadie ha podido definirlo exactamente. Pero lo que es un hecho sin lugar a dudas, es que es el rudo consentido por excelencia. Gracias por ver el video. Pedro Aguayo Damián y su esposa Luz María han logrado conjuntar una familia feliz. Si bien es cierto que como profesional de la lucha libre, él se ve obligado a estar ausente gran parte del tiempo, entre los dos encontraron la fórmula para compartir gustos, aficiones e intereses. Tienen ya 18 años de casados. Y si en un principio las pesas, los aparatos y el ejercicio eran el rival de la señora Aguayo porque le quitaban el tiempo de su marido, ahora también para ella son parte importante de su vida. Ella ha tomado con cariño y dedicación en ejercicio, por lo que ahora es instructora. Pero cuando don Pedro está en Tala, el gimnasio se convierte además en lugar de apoyo y convivencia. El matrimonio Aguayo predica con el ejemplo. El deporte y la vida sana son su manera de ser. Forman equipo en las buenas y en las malas. Tienen tres hijos y entre los cinco forman un bloque sólido de cariño y respeto. El mejor de la lucha en México instaladas en el torneo de cuatro cabinos, Perraguayo y Fishman en duelo sensacional contra la pareja formada por Canec y el Hijo del Santo. Aquí está recibiendo enorme castigo de parte del Hijo del Santo, el Perraguayo. Pero van por él y lo salvan y están ustedes viendo la forma sensacional de trabajar de esta pareja de Perraguayo y Fishman. Abajo del cuadrilátero va el perro aferrándose violentamente contra Canec que le da inclusive la espalda. Trata de reaccionar a base de lo mismo, repitiéndole la misma dosis. Rudezas, golpes y patadas de parte de Canec que no son suficientes para contener el enorme espíritu de lucha del rudo consentido. El Perraguayo está abajo del cuadrilátero. El bucle se está inútilmente y también el presero tratando de hacer reaccionar a esta pareja. Los dos ensañan, Fishman y Perraguayo sobre el Hijo del Santo que está prácticamente ahí sin ninguna resistencia. Oponiendo a este enorme, grandioso rudo que acaba de azotar al Hijo del Santo contra uno de los postes. Siguen el par de referis dándole indicaciones al Perraguayo para que se suba al cuadrilátero. Marcimoniosamente vigilando la lucha de su pareja de Fishman contra el Hijo del Santo y están los dos arriba del cuadrilátero. Y la gente le responde en grande aquí en el toreo que está registrando una de las mejores entradas en toda la temporada. Para abajo, la pareja de Canet y el Hijo del Santo reaccionando. Están subiendo a la cuenta del bucle y del fresero. Frente a frente, Fishman contra Canet. Ahí están ustedes escuchando los gritos del público. Por atrás, Perraguayo con el sello de la casa encima de Canet y en forma por demás traidora. Pero es el estilo de este rudo y nadie, nadie se lo reprocha. Ahí está recibiendo Canet, tremendo rodillazo en la garganta y después el Perraguayo proyecta Canet contra las cuerdas. Tiene Fishman y la reacción también sobre Canet. Antebrazo, caballazo y centón sobre la nuca de Canet. Tremendo castigo de esta pareja del Perraguayo. Además son compadres. Ahí están trabajando perfectamente en sincronía esta pareja de rudos. La gente aquí reunida, abarrotando el toreo de cuatro caminos apoyando al Perraguayo y a Fishman. Canet recibiendo mucho castigo. Este tremendo ídolo maya, uno de los más potentes luchadores que hay en el panorama internacional mexicano. También está recibiendo cuenta ahí el Hijo del Santo amonestación y castigo tremendo con ese pisotón con toda la humanidad. Bien ustedes, cómo goza el Perraguayo su rudeza. Y con esa cara retando también al Hijo del Santo. Va por él, va por Canet. Perraguayo y tremendo tope. Hasta el mismo Perraguayo tiene que sobarse. Se revisa si no ha sangrado el Perraguayo. Dice, ah caray, si usted tiene la cabeza dura, yo también la tengo de piedra. Va a intentar otro tope. No, prefiere rodillazo contra Canet. Contra la cabeza de Canet que está ya mareado de tantas rudezas. Vienen ustedes la cara de satisfacción. Como goza su rudeza, Perraguayo, pero ahí lo están recetando duro y bonito. Y la gente reacciona también. Vaya forma de Canet con su estilo, con sus sellos, las patadas voladoras con medio giro en todo lo alto. Quieren en estas condiciones, por demás humillantes, a Perraguayo. El Perraguayo trata de incorporarse a la lucha. El Hijo del Santo no lo dejan. Tiene Canet tomado por atrás. Ahí a Perraguayo. Apenas logra un buen derechazo. El Hijo del Santo, pero en el vuelo le fue mejor al Hijo del Santo. El plateado ahora con la... El ser la esposa del Perraguayo y de Pedro Aguayo han sido dos cosas muy, muy diferentes para mí. En primer lugar, ser la esposa del Perraguayo ha sido una gran responsabilidad porque tiene uno que convertirse, por ejemplo, en una enfermera, en un doctor, en chofer, en a veces tener que hacer hasta cómplice de, por ejemplo, como él ha sido, de que he tenido lesiones y que por fuerza tengo que ayudarlo porque nunca quiere estar en los sanatorios. Tengo que convertirme en su cómplice para sacarlo porque definitivamente es una persona que no puede estar inactivo nunca. Entonces, es para mí una gran responsabilidad porque, pues a veces, de verlo tan enfermo que ha estado, de decir, tengo que hacerle caso porque tener que sacarlo del sanatorio y ver que está grave y que si no se sale de ahí, pues la cosa es peor. Entonces, es una gran responsabilidad y la vuelta de la moneda es ser la esposa de Pedro Aguayo, yo creo que no hubiera tocado un marido igual. Como padre de familia, como esposo, supe. Porque la verdad ha sufrido mucho a mi lado, por tanta lesión, porque muchas veces no he estado con ella y luego ha tenido que hacerla de papá y mamá muchas veces con mis hijos. Aunque yo, siempre que, cuando no estoy trabajando, la mayoría del tiempo estoy en casa. No soy una persona que sale que con los amigos o que al billar o que a tomarse la copa o eso. Me gusta el hogar muchísimo y disfruto a mi familia muchísimo. ¡Gracias por ver el video! Pues mira, el perro Aguayo para mí es mi ídolo. Y este, me gusta cómo lucha, cómo se desempeña en el ring, todo. Por eso, para mí el perro Aguayo es el uno en la lucha. No sé qué piensan los demás. Me gusta su estilo, su estilo rudo que tiene. No, no me gusta. Porque es muy, este, muy presumido, no sé qué cosa. Porque a veces lucha muy bien y a veces es muy, este, ¿cómo le diría? Es muy, muy salvaje y pone a uno de nervios. Es que es un excelente luchado aquí en México. Sobre todo en el, porque es rudo. Pues que gane el mejor. Vean ustedes nada más que impresionante toma con este toreo de cuatro caminos lleno a reventar en esta noche. Negro Navarro, Coquina y Blue Panther contra Perro Aguayo, villano primero y villano cuarto. Y aquí vemos el arribo, precisamente, del rudo consentido de México. Perro Aguayo, saludando con su sombrero charro y este chaquetín de cuero y sus tradicionales gotas de piel. Es la imagen del rudo consentido. Aquí estamos ya, precisamente en el inicio de la lucha. Perro Aguayo, recibiendo castigo de este enorme mastodonte de 230 kilogramos llamado Coquina. Villano primero y villano cuarto, haciendo tripleta con Perro Aguayo. Una sensacional jornada que nos espera esta noche desde el toreo de cuatro caminos. Y el negro Navarro, haciendo su víctima, precisamente, al Perro Aguayo. Aquí vemos a Blue Panther, también golpeando a Perro Aguayo. Vaya rudeza de esta lucha. Trata de entrar en el quite villano primero. Mientras que villano cuarto está en una desigual lucha contra Coquina. Que se va encima de villano cuarto. ¿Con qué facilidad se impone ahí Coquina? ¿Con qué facilidad? Y vean ustedes en qué condiciones se encuentra villano primero. Vaya forma en que han reaccionado. Negro Navarro y Blue Panther. Coquina con todo y sus 230 kilogramos. No necesita mucha velocidad. Está abajo del cuadrilátero el Perro Aguayo. Ha sentido que hay algo personal contra el negro Navarro. Está prefiriendo tomar las cosas con precaución. El colmillo, la experiencia del rudo consentido de México. Le está avisando que tome las cosas con calma. Pero el negro Navarro no lo deja. Y se le va como perro tratando de quitarle un poco de brillo al nombre de este rudo consentido. El Perro Aguayo recibiendo tremendo castigo del negro Navarro. Ya como decíamos está viéndose algo personal. En este momento de la lucha termina rápidamente con mucha facilidad el negro Navarro. ¡Suscríbete al Perro Aguayo! Sorprendida la gente pero entusiasmada apoyando definitivamente al Perro Aguayo. Aquí en el toreo de cuatro caminos al Perro Aguayo lo toman entre Coquina y Blue Panther. Vamos a ver hasta el escupe al Blue Panther en qué condiciones dejan al Perro Aguayo. Al Perro Aguayo que está tratando de reaccionar después de haber perdido la primera caída. En esta tripleta que está acompañado por Villano primero y Villano cuarto. Frente al negro Navarro, Coquina y Blue Panther. Ahí vean ustedes la forma un tanto ostentosa de Coquina. Que está recibiendo castigo a base de derechazos tremendos del Perro Aguayo. Sin embargo no se cae. Y la gente está pues un poco espantada porque inclusive vean ustedes el vuelo tremendo de Perro Aguayo. Y rebota como chicle. Ante esos 230 kilogramos necesita todavía más Perro Aguayo. Ahora sí va por él. Y lo tiene con la espalda contra la lona. Sin embargo con solo levantar un dedo vean ustedes hasta dónde avanzó al Perro Aguayo. Que con todo y todo reacciona a la casta que tiene este hombre. No cabe duda que es uno de los consentidos de México. Aún abajo del cuadrilátero la gente le responde y lo apoya. Coquina siendo de la suya retando ahí a Villano cuarto. A base de derechazos también el Villano trata de ablandar a este enorme mastodón. Quedó 230 kilogramos. Inclusive lo hace dar medio giro. Pero sabemos todos que en cuanto Coquina se ponga listo y utilice su humanidad. Vean nada más la gente hasta sonríe. Sin embargo aquí aprovecha bien Villano cuarto y Villano primero para tener contra la lona Coquina. Y la reacción que se vuelve ya personal. Entre este par de tremendos rudos que son el Negro Navarro. Haciendo sus cualidades boxísticas. Pintándolo haciendo movimientos de bending, movimientos de cintura. Sin embargo ahí se llevó un buen derechazo de parto del Perro Aguayo. Trata de hacer alguna toma el Perro Aguayo. Pero se le va perfectamente. Sabe el Negro Navarro. Y aquí está levantándole el Aguayo precisamente al Perro Aguayo. Eresa caída. Para mí la lucha libre es una cosa muy bonita. Todo el tiempo que tengo se lo dedico en primer lugar a mi familia. Y en segundo lugar el que me queda a la lucha libre. Entonces como si fuera mi amante. Recuerdo una vez que mi señora me recibió enojada. Oye, ¿quieres más a la lucha libre que a mí? ¿Por qué? Porque primero llegas al gimnasio y después a tu casa. Digo, no chaparrita, es que tengo que entrenar. Y después ya vengo a verte. O sea, después llegaba a casa. Entonces por eso la considero como si fuera mi amante. La quiero mucho. Ahora mi señora me ha entendido. Y después tuve que poner un gimnasio en mi propia casa. Para atenderlas a las dos al mismo tiempo. Estamos precisamente en la tercera y definitiva. Blue Panther y el Perro Aguayo. En duelo sensacional. Ahí está un tropezón de Blue Panther. Queda mal en condiciones propicias para que Perro Aguayo haga de las suyas. Rudeza y vuelo. Y lo envía y lo lastima. Sin embargo, ahí desde la misma lona reacciona en forma sensacional ese joven Blue Panther. Y ahora derechazo que manda la lona Perro Aguayo. Lo tiene blandito. Lo vuelve a tomar. Proyección. Y ahí lo tiene otra vez nuevamente. Blue Panther va por él. Y reacciona sensacionalmente el Perro Aguayo. Pero viene aquí su némesis. El Negro Navarro. Que se va como perro nuevamente. Aquí no hay más perro que yo parece decir este hombre Navarro. Y se va y lo tiene castigado. Y abajo del cuadrilátero continúa y lo azota contra el poste en forma por demás sangrienta y dramática. Y ahora contra el público. Ahí va vienta contra el público y se mete también este Negro Navarro. Inclusive tiene que intervenir ahí el Fresero. Aprovecha la distracción del referee para meterle par de ganchos tremendos con la derecha. Hay rencor personal ya en este Negro Navarro. Lo estamos viendo porque inclusive le grita. ¡Defiéndete! ¡Defiéndete! Le grita el Negro Navarro al Perro Aguayo. Quien no tiene ya de dónde sacar fuerzas para reaccionar. Vacan sin embargo Villano primero y Villano cuarto. Y vamos a ver cómo continuó esta acción. Decíamos que ya había algo personal. Estamos viendo la reacción. Está sacando aires de flaqueza. Fuerzas de flaqueza el Perro Aguayo. Se lanza sobre el Negro Navarro. No con mucha estética, no con mucha técnica. Y una metralleta picadora a los ojos. ¡Tremenda! Allá abajo del cuadrilátero. Le picaron la cresta al Perro Aguayo. Y aquí tienen ustedes el castigo y el desquite. La revancha, pisotón y todo. ¡Síguelo, síguelo! Le grita la gente aquí en la protección. Muy mal vemos en pésimas condiciones al Negro Navarro. Herido y todo el Perro Aguayo sigue. Mantiene vigente su característica de rudo consentido. Le dicen ya se terminó todo. Aquí abajo nada, señoras y señores. Si quieren seguir luchando, arriba del cuadrilátero. Ya la lucha parece haber terminado. Hay confusión. Sin embargo, el problema personal que tiene en este par está haciendo reaccionar. Dice Pedro Aguayo. Para mí no ha terminado, señoras y señores. Para mí no ha terminado. La lucha se la han dado a la tripleta de Coquina, Blue Panther y Negro Navarro. Mientras este par de hombres estaban tratando de dirimir sus problemas personales abajo del cuadrilátero. El Bucles y el Fresero dicen que ya terminó todo. Todo, cálmate perro. Todo se acabó. Sin embargo, vean ustedes la cara. No pierdan de vista la cara del Negro Navarro. Está lastimado, está herido. La lucha ha terminado. Se la han decretado, decíamos, a la tripleta de Navarro Coquina y Blue Panther. Pero el duelo personal persiste. Y está tomando aquí por sorpresa. Perro Aguayo se va como fiera encima de Negro Navarro. Esto ya es totalmente fuera de la lucha. Las cintas y todo. Y aquí lo toma de sorpresa el Negro Navarro cuando ya se había volteado, dado la espalda, el perro Aguayo. Incluso lo detienen, lo contienen, el Bucles y el Fresero, pero no pueden con él. Y continúa, señoras y señores, el problema abajo del cuadrilátero. Ya la lucha ha terminado. Han aceptado su derrota Villano Primero y Villano Cuarto. Sin embargo, el perro Aguayo insiste en seguir molestando a Negro Navarro. La gente está con el rudo consentido. Eso no hay duda. Aquí en el toreo de cuatro caminos. Ni modo, le dice Villano Primero y Villano Cuarto. Aunque levantan las... Si por nacimiento es acatecano, por voluntad escogió Tala, el pueblo cañero de Jalisco, para que sus hijos crecieran. En el ring acosa al enemigo, no pide ni da cuartel. Pero en Tala, el perro se convierte en Don Pedro, el vecino preocupado por la juventud y la niñez. Su gente, amable y sencilla, lo ha aceptado ya como uno de los suyos. La familia Aguayo, en poco tiempo, se ha ganado el cariño y respeto de los habitantes del lugar. La idea de venirme a radicar a Tala, es de que aquí vive mi madre. Y pues, ya es una persona muy grande y Dios quiere y me la conserve todavía mucho tiempo. Quiero disfrutar del tiempo que Dios me la deje. Y aparte, es un pueblo muy tranquilo. Y me gusta para enseñar a trabajar a mis hijos y tratar de hacerlos buenos mexicanos. Por eso me vine a vivir a Tala. Don Pedro es hombre de acción. No basta con estar preocupado y tener buenas intenciones. Él sabe que la mejor manera de alejar a la juventud del vicio es el deporte. Por eso fundó la Escuela de Lucha Libre de Tala. Porque lo único que da el coche de los niños son nosotros los padres, que podemos ayudar a los niños, a nuestros hijos y el deporte. Hay muchos jóvenes, muchos niños, en lugar de que se van a dejar la sierra o la sierra o la sierra o la sierra o la sierra. Y ustedes, caray, pues, vengan a hacer un sacajito a su cuerpo. Hagan su vuelo mexicano. Ayúden a tratar de su familia. Vamos haciendo algo por el deporte. Más bien vamos haciendo algo por nuestro hijo. Gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. Yo le recomendaría a los papás de todos los niños, más bien de nuestra juventud de México, que hiciéramos deporte nosotros para que nos vean nuestros hijos y nos sigan. En lugar de tomar una cerveza o un café, hay que ir a patear una pelota o cualquier otro deporte para que nos vean nuestros hijos y ellos se hagan deportistas, porque el deporte es lo que aleja de los vicios. Ahora que hay mucha drogadicción, muchos vicios, los que podemos alejar a nuestros hijos somos nosotros los padres. Podemos alejarlos de los vicios por medio del deporte. Cualquier deporte, cualquiera es bueno. Ayúdenme y vamos alejándolos del vicio por medio del deporte. El perro está contribuyendo a formar generaciones sanas y quizá los estelares de los encordados del mañana. Parte importante de este hecho es que él mismo pone el ejemplo, exigiendo a Pedrito, su hijo, la misma dedicación y disciplina que a los demás alumnos. Ayer cuando estaba luchando mi hijo, híjole, yo sentía que había veces que me quería subir y híjole. Luego me había arrepentido de ponerle al grandote, que estaba muy pesado. Pero ya, palos dados de mi Dios lo quita, dije. Y cuando ganó, no hombre, qué feliz me hizo. Yo creo que disfruté más el triunfo de él que cualquiera de los triunfos míos. Mucho más bonito. El perro Aguayo nació en el seno de una familia campesina. La miseria y el hambre lo empujaron para salir a probar fortuna, siendo todavía un niño. Su primer destino, Guadalajara. Después la Ciudad de México. Ahí fue panadero, oficio que le permitió dedicarse al deporte. Quiso ser boxeador, pero las malas experiencias y la necesidad de defenderse en un mundo hostil, lo llevaron a la lucha libre. De eso hace ya muchos años. Cientos de vivencias. De las buenas, sacó la experiencia. De las malas, la férrea voluntad para sobreponerse y salir adelante. Todo esto ha conformado una de las figuras más admiradas desde hace ya dos décadas, en las arenas de todo el mundo. El rudo más consentido en la historia de la lucha libre. Y a todas luces, podemos decir que lo seguirá siendo. Porque todavía hay perro para rato. Y la cámara viajera de los ídolos de la lucha libre en México, Sebasta Tala Jalisco. El perro aguayo contra Gran Jamada. Era una lucha sensacional en la propia casa de este hombre, el rudo consentido de México, aquí en Tala Jalisco. Donde prácticamente tiene su refugio, su búnker, el perro aguayo, en esta preciosa arena, pequeñita, muy acogedora, al aire libre, en esta sonriente provincia mexicana de Tala Jalisco. Jamada, el gran Jamada, este hombre que llegara a México hace 15 años, ya prácticamente nacionalizado de corazón, de espíritu y de alma, como mexicano, y la lucha ha querido de todo. Aquí los vemos a los dos tremendamente agotados en esta lucha estelar en Tala Jalisco. El público feliz de la exhibición de su consentido, el perro aguayo. Aquí aplicando el torniquete, la plancha y se zafa a el gran Jamada. El referi también está agotadísimo. Y es que, oiga ustedes, hace un calor tremendo esta noche aquí en Tala Jalisco. Un lugar enclavado en una zona azucarera. Mucha caña de azúcar, enormes cañaderales rodean a este hermoso lugar. ¡Ya lo tienes! Le gritan a perro aguayo. Y ahí lo tiene, pero quien lo tiene es precisamente el gran Jamada. Uno, dos y se suelta. Por demás, en forma milagrosa, el perro aguayo. Vean ustedes el rostro de esta leyenda viviente de la lucha mexicana. De la lucha libre mexicana, considerada con justicia como la mejor del mundo. Patada voladora para mandar a la lona lo que queda del gran Jamada. Los dos están agotadísimos. Sin embargo, qué fortaleza, qué físico de este hombre, gran veterano que es el gran Jamada. El trabajo de gimnasio, redituando que todavía a estas alturas se estén ofreciendo un enorme, extraordinario espectáculo. El trabajo, claro que sí, de gimnasio. Pero, además de la experiencia, los conocimientos y el corazón la entrega que tienen para ofrecer un espectáculo en todas las arenas donde se presentan. Lo toma por todo lo alto el perro aguayo, el jamada y la estrella contra la lona. Se duele del costado izquierdo el gran Jamada. Aquí se prepara en un vuelo que va a ser el centón seguramente. Y así es, cayendo con toda su humanidad el perro aguayo sobre lo que queda de gran Jamada. Dos y tres. Y se ha terminado ante la algarabía y este estallido de festividad de la gente de Cala Jalisco. Cala Jalisco, la tierra consentida, la tierra que ha adoptado precisamente el consentido de México entre los rudos, los rudísimos. El perro aguayo, aquí está Pedrito felicitando a su padre, el perro aguayo. Y qué pasa señoras y señores, esto está totalmente fuera del programa. Está subiendo este hombre carismático que es el signo, agarrando totalmente de sorpresa a todo mundo en el momento en que estaban felicitando a perro aguayo. Pedrito tuvo que salir rapidísimo. Y aquí está el signo diciendo que yo soy el mero mero, después de haber tenido una sensacional lucha en la antesala de la Estelar. Totalmente fuera del programa este espectáculo que estamos viendo y pobre del perro aguayo con trabajos pudo vencer al gran Jamada para que este hombre ya repuesto, bañadito y peinadito, que es el signo, viniera a tomarlo por sorpresa en el momento más inesperado. La gente arrojando diversos objetos peligrosamente sobre el cuadrilátero. Algo que vamos a recomendar a nuestros amigos que no lo hagan, aquí está la reacción de Pedro Aguayo. El perro manda la lona pero recibe ahora por atrás la visita inesperada del Black Power. Entre Black Power y el signo se hacen bolas, quedan arriba Black Power y el perro. Vuela en todo alto nuevamente el perro aguayo, ya lo que queda del perro, bastante ya entregado en su lucha contra el gran Jamada. Este norteamericano que hace pareja con el signo, también entró al quite. Y está recibiendo un tremendo castigo en el cuello, se duele de la nuca, pero eso le pasa por andar haciendo cosas indebidas. Lo mismo al signo que se lleva tremenda patada voladora y va por él, prefiere salir corriendo. Pone los pies en pólvora, hace el signo, pero hasta allá lo persigue el perro aguayo y la gente festeja todo lo que haga su ídolo. Y con esto se confirma que hay perro para rato. La lucha libre me ha dado muchas satisfacciones, unos momentos mucho, muy agradables, muchos trofeos, solvencia económica. A cambio, también le he dado prestigio, no en todo el mundo, pero en gran parte del mundo. A nivel internacional, he llevado el nombre de México bastante alto, gracias a Dios, y gracias a la lucha libre. Entonces creo yo que la lucha libre y yo estamos a mano, porque tanto le he dado yo como a ella a mí. Entonces, gracias a la lucha libre, creo que estamos parejos. Creo yo estar a mano. Yo estaría diciendo, yo estaría salida y yo estaría salida. Yo estaría salida. ¡Gracias!